Una compañía amiga a la hora de enviar su mercancía de puerta a puerta a la República Dominicana. Santiago Cargo Express. Cubrimos los cinco condados de New York con servicio garantizado. Usted llamando y el camión llegando. Enviamos carros, modanzas y paquetes. Estimados gratis. Aproveche nuestros especiales. Envíe dos cajas y la tercera totalmente gratis. Por tan solo $159.99. Contamos con almacenes en New York y República Dominicana. Llámenos al 718-523-3555. El que envía fue Santiago. Con Santiago se queda. Se lo digo yo, Vizcaíno e Izti. Somos miembros de la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos.